Buena gente, ¿cómo va? El peluca el día de ayer sacó una especie de amnistía para parte de Cambiemos, para la parte radical. Obvio que no, aunque la mayoría ya se mostró a favor de apoyar a Sergio Tomás Massa y otro de los radicales van a votar en blanco. Y la vicepresidente de la Unión Cívica Radical también sale a apoyar a Massa, pero otros salen a votar en blanco, qué sé yo, no sé. Lo importante es que los radicales son Massa, pero después Canosa decía que Milley es Massa, y bueno, la verdad que fue un chiste de mal gusto. Larreta también es Massa y es todo una joda total, ¿no? Lilita Carrió llamó a votar en blanco también, o sea, digamos que mucha denuncia contra los K, pero en las urnas no se los combate a pesar de que ella lo deteste a Javier Milley, ¿no? Pero supuestamente debería de odiar más a los K, ¿no? Por antidemocráticos. Milley es medio loco, para mí que se hizo lo loco mucho, ¿no? Se pasó un poco de rosca. Pero bueno, pedir disculpas y ya está. Y bien, Milley ya está hablando con Macri, ya están ahí casi a apoyo explícito. Bullrich ya volvió a asumir la dirigencia del PRO y obviamente va a tener que salir a bancar. Disculpas mutuas y listo, Orti. Es un tema lo que dijo Javier, pero Iguazel ya está con el peluca si no mirá. Identificamos que hay un método que es de transparencia de cara a la gente. En lo que hacemos y lo que decimos y lo que queremos, sin rosca, sin especulación. No hay momento para especular, ¿no? Es la rosca, dar el puestito. Se tiene que acabar todo eso y es lo que espero impulsar a partir de esto. Y que muchos que estaban en la duda lo piensen. Que no se coman la curva de la campaña que fue dura y que se generó un montón de, digamos, de ruido en la línea. ¿Te parece que con lo que dijo Javier Milley el día después de la elección es suficiente para convocar a su apoyo de parte de los votantes, no solo de los dirigentes, sino de los votantes de Junto por el Cambio? Bueno, el camino es largo y hay un mes para hacer un montón de cosas y convencer a un montón de gente y explicarlo. Un gesto, dos, muchos. Realmente pensar en el futuro y no en el poder. Creo que ese mensaje fue en ese sentido. Pero no lo veo tanto como una discusión a ver de partidos políticos o de apoyos políticos, sino de búsqueda de la mayoría de la gente. Vamos con un par de mensajes de apoyo. Primero con el de Iguazel. No es tiempo de tibios. Voy a apoyar a Javier Milley. Porque es libertad o delincuencia. Siempre fui un defensor de la libertad, la honestidad en mi vida, en mis trabajos y en mi ciudad. Siempre enfrenté a los poderosos. Denuncié la causa, vialidad, hasta chocolate. Caiga quien caiga. López Murphy salió a bancar. Voy a combatir cualquier dirigente que quiera apoyar a Massa en un balotage. Interesante porque lo recontraverdeó a este sujeto también, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, mis amigos. A Spert no lo ha verdeado tanto, ¿no? Javier Milley habrá tirado alguna indirecta que parte el socialismo, de qué sé yo. Pero nada más que ahí. Después, internamente, se deben odiar. Pero bueno, vamos a ver qué hace calaca roja, ¿no? Porque o va con Massa o se queda ahí en medio. O va con Milley, qué sé yo. Tal vez el ego no lo deje ir con Massa. Vamos a ver qué onda. Si se da o no se da. Milley para mí que metió la pata ayer un poco. Tendría que haber sido más plural y no tanto con Bullrich ahí enfocando. Por las cosas que le dijo, más que nada. Porque pareció un desesperado al otro día decir eso, ¿no? Obviamente que parece un desesperado. Y no sé si lo está. Y necesitamos gente de cambiemos, obviamente, para ganar, para alivianar a Milley. Hacerlo un poco más tibio, entre comillas, para que el votante de Bullrich termine yendo con Milley. Pero mientras sean personas medianamente coherentes adentro, la verdad que vengan. Milley tampoco es que tenga demasiada gente iluminada por la varita, ¿no? Viendole a limones y alguno que otro. Y mientras levanten la mano para bajar impuestos, bienvenidos sean. Pero ahora me parece que quieren bajar a Milley, mirá. A ver, le voy a dar la fuente porque me habilitó a decirlo. Lo llamé a Frankos y le dije, Frankos, te hago una pregunta. Están diciendo que se baja. Dice, oh, Pereta. Me dice, no lo conocen a Milley. ¿Le lo puedo decir tal cual al aire? Porque estoy abriendo Neura. Abrí Neura y decilo. Dice, no lo conocen a Milley. En un rato está yendo a la Nación Más. Está por dar una nota con Feynman. Va mano a mano con Feynman. Dice, y no, es no conocerlo a Milley. Es lo que me dice Frankos hace, les voy a contar, les cuento exactamente la fuente y lo que me dijo. Es no conocerlo, decile a tu gente, a la gente que escucha a Neura, que es no conocerlo a Milley. Esto me lo dijo Frankos hace dos meses. Te enteraste la versión, ¿no? Te habrá llegado el rumor. Esta versión que me parece una cosa tan ridícula esto, que me preguntaron dos o tres. Es cierto que Milley se baja, me dice. ¿Se baja de dónde? No, no fue clarísimo. Ayer Milley estuvo en el programa de Johnny Viali y le creo que, me parece que fue ayer que le hicieron la misma pregunta. Y él dijo con toda claridad, no hay nadie que tenga más convicción que Milley que dar esta pelea contra el aparato kirchnerista masista. Entonces, no hay nada que lo va a hacer cambiar de posición y que lo va a hacer cambiar de un camino el grid que ha emprendido y por el cual lo votó hasta ahora el 30% de los argentinos y creemos que lo va a votar el 60%. Porque todos los que no votaron a favor del gobierno quiere decir que están en contra de este gobierno y demás. ¿Le llegó, Guise, la versión? A Javier, sí. Ayer se la preguntaron. No, pero te dio un privado. Se me mató de risa. Dijo, esto son todas operaciones. Aún sabemos de dónde vienen las operaciones o no. Las operaciones vienen del oficialismo. Esto es más que estamos queriendo cualquier artimaña para tratar de disminuir una posición que es absolutamente fuerte, clara y convencida que se están jugando el futuro del país, el futuro de nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir así. Bueno, interesante lo que hacen con Javier Milley. El otro día le preguntaron al Peluca, ayer creo que con Feynman hoy también se lo preguntaron, que sonaba esto. Pero obviamente sonaba desde los medios ultracucas, ¿no? C5N está a full operando con esto. Crónica también un poco. Y no es la primera vez que suena, ya que desde Cambiemos también sonaba estas cosas, ¿no? Y obviamente nada. Siempre dijeron que Milley renunciaba. Maslatón tiró una semana antes de la elección de agosto, que era una campaña ahí de Milley de desesperación, que se iba a bajar realmente. Masa tenía que arreglar con Milley para que no se baje. Además, mirá que Milley va a renunciar cuando Masa hizo una buena elección personal. Pero a nivel peronismo no es tan buena y más cuando tenés más de 20 puntos anti-K, ¿no? Porque son fáciles ahí. De Milley le tienen que ir 20 de Ulrich. 18 por lo menos. Y después más de la mitad de Schiaretti. En Córdoba todo anti-K, pero bueno. Va a estar peleado y necesitamos sí o sí a los viejos amados para ganar la batalla final. Y que Bregman salga a decir que no, que Masa es no sé qué cosa y que no diga nada de Milley, ¿no? Milley la pifió feo bardeando a todo el mundo y no se calmó para tomar el voto de centro. Sumado a los infradotados de algunos de los candidatos que empezaron a tirar cosas que la tienen que tirar cuando ganen en todo caso. Después, no dio pie con bola, unos cuantos no dieron pie con bola. Y también la campaña sucia de los transportes no fue aclarada con palitos y contando con los dedos de la mano más o menos. Como hay que explicarle al termo promedio. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Y kirchnerismo, ¿no? Volver a un discurso también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!